Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa y esto es QPA, y hoy vamos a tener un video sobre curiosidades de México, pero para hacerlo más divertido, para hacerlo un poco más lúdico, vamos a jugar un verdadero falso con extranjeros, con personas que nunca han visitado México, que conocen muy poquito, yo les voy a estar contando algunas cosas de México y ellos me van a decir si son verdad o un bola sosa, así que sin más preámbulos, Bueno, vamos con el video México es el país de habla hispana más poblado del mundo, la Ciudad de México, CDMX, tiene aproximadamente 9 millones de habitantes, eso es un hecho ¿Es cierto o falso que una de cada tres personas que hablan español en el mundo es mexicana? Puede ser que sí, sí, es verdadero No sé, no creo Ya sé que no, es falso Estoy tratando de sacar la cuenta, pero eso es falso No, no No, uno cada cuatro Es verdadero, hay muchos mexicanos, son bien chingones ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Sí? Sí Son muchísimos Eso, ahora voy a hacer un cálculo rápido y no lo hice Es cierto Cierro en todas las preguntas, te cargo algo o no La bandera de México presenta a un águila comiéndose una serpiente sobre un nogal Eso es un hecho Es cierto o falso que el águila americana simboliza México, la serpiente España y la lucha de la independencia Mirá, como no soy mexicano no lo sé ¿Hay una tercera opción? Creo que sí, el verdadero Sí No, ¿cómo va a ser eso? No, no puede ser Yo me voy con que la verdad No, falso O sea, el símbolo tiene que venir de algún lado No creo Es falso La imagen representa la leyenda azteca que decía que donde vieran esta águila comiéndose una serpiente Los futuros aztecas deberían asentar su capital La serpiente apareció en medio de un lago Me quedé por mi tinto El territorio mexicano fue invadido por Hernán Cortés durante la conquista de América Su estrategia consistió en desembarcar en Veracruz Y desde allí llegar a Tenochtitlán, actual México Saqueando la ciudad Esto es un hecho ¿Es cierto o falso que varias décadas más tarde, en la guerra entre México y Estados Unidos Los norteamericanos utilizaron la misma estrategia con igual resultado? A ver, partiendo del hecho que no sé, no tengo una parte histórica Puedo decir que sí, que es muy posible que pueda haber sido cierto Mirá, no idea, pero es cierto Me voy con no Esa no lo sé, pero yo creo que funcionó Creo que sí Es cierto, la estrategia fue la misma Aunque bueno, la guerra se daba en distintos términos ¿Es cierto? No, no conseguieron organizarse para... ¿En serio? Usando las viejas rutas Sí Qué bien Muy malos, mexicanos Tienen un punto débil Bueno, se va aprendiendo de historia mexicana ¿Cuál es el nombre oficial de México? Los Estados Unidos mexicanos La República Democrática de México O los Estados Democráticos de México Estados Unidos de México Estados Unidos mexicanos Estados Unidos mexicanos República de México me parece más, ¿no? La dos, República Mexicana Mexicano Estados Democráticos de México Los Estados Unidos mexicanos, claro No Sí Unida de menú Bueno, creo que es suficiente Llevo dos Es cierto o falso que la plaza principal de México El centro de su país No tiene ni un solo árbol, cantero o planta La plaza principal Creo que no Creo que no Pero no tiene árbol, no, no tiene nada Sí, el Zócalo Cierto No tiene nada Cierto Ay, no sé Me parece que no Que es falso ¿Es pero qué? Que no, que sea mentira Es cierto Como la mayoría de las plazas públicas de México Alguna vez el Zócalo capitalino Estuvo adornado de fuentes y árboles A finales de los años 50 Se decidió dejarlo completamente libre Emergiendo así La plaza política y social Más importante del país Sí Estuve en el de En el CEDN CEDN Bueno, no sé nada en México Bueno, porque la de Colombia es igual También me imagino por eso México es un país Con un problema muy serio de violencia Debido a la presencia De fuertes grupos de narcotráfico La presencia de armas de guerra Es un gran problema para la sociedad Eso es un hecho ¿Es cierto o falso Que el 90% de estas armas Provienen del tráfico ilegal Desde los Estados Unidos? ¿El 90%? No No sabe y no contesta Pero supongo que no Puede ser, eh Porque queda al lado Si hay narcotráfico Supuestamente hay tráfico de armas también Así que sí Es cierto Esa puede ser cierta Sí, sí, sí Es que todo el tráfico de Venezuela También proviene de los Estados Unidos Sí Sí, obvio Creo que sí Es cierto Estados Unidos Es el mayor productor Y vendedor de armas Del mundo Sí, imagínate Sí Le daba tu fama Y echa el dedo a mí, ¿no? Todas esas armas vienen de ahí Se las dan a la guerrilla Colombiana La traen acá Es... Todo lo mismo Y sí Estados Unidos Son los que más armas hacen En el mundo Pueden vender Para los traficantes Tienen que venir de ahí Alguien se las tienen que vender Bien ¿Cuál fue la presidencia más corta De la historia de México? La de Pedro José Domingo de la Calzada Que duró menos de una hora La de Pancho Villa De dos años O la de José Victoriano Huerta De tres meses La de dos horas Y me voy con el primero Y por ahí le sacaron al tipo porque... Porque hizo algo turbio No, no sé nada de esto O de tres meses parece una novedad Suta La tercera Me parece que tres meses puede ser lo más corto que puede dar No, creo que la de tres meses es más... No, eso no, no sé tanto Me lo formo presidente Eso puede ser una bronca capciosa también Y habrá sido la de una hora La más corta La de Pedro José Domingo Es la única verdadera Y mantiene el récord mundial De la presencia más corta del mundo ¿Colpetado? Sí, golpetado Tan peor que nosotros Que tuvimos dictaduras Sin palabras Muy bien No me hagas preguntas de Colombia Porque voy a quedar igual ¿En Venezuela tiene alguno así algún récord? ¿Alguna me ha... ¿Cortos así? ¿Cortos? Bueno, sí En un momento en el 2001 Carmona creo que se llamaba Que era el que no sé por qué razón quedó ahí Chávez había huido Y él quedó ahí Carmona duró un día, dos días Y después volvió, volvió, volvió ¿Cuál fue el terremoto más dañino de la historia de México? El de Valdivia de 1960 de 9.5 en la escala de Richter El de Michoacán de 1985 de 8.1 O el de Chiapas del 2017 de 8.2 El último El de 2017 El primero Creo que el de 9 La segunda Creo que el de 1885 Que fue tremendo Fue efectivamente el de Michoacán de 1985 Que dejó un salto de fallecidos y de destrozos materiales Muy pero muy alto Una verdadera desgracia muy recordada por los mexicanos El cine mexicano es uno de los más prolíficos y de calidad en habla hispana Eso es un hecho ¿Es cierto o falso que artistas mexicanos han ganado hasta un total de 20 premios Oscar? Sí, creo que sí 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 Puede ser Digo que sí Porque en toda la historia pudo haber ganado 20 mexicanos Creo que sí Sí Mucho más Yo creo que sí Porque últimamente dos o tres cineastas han ganado mejor director Más un par de actrices No sé si llegan a 20 pero sí Creo que sí Hay muchas novelas, películas en el cine Sí Es cierto, es cierto Los mexicanos son muy buenos haciendo cine Sí ¿Por qué tal sexo? No me cabe la menor duda Que siga subiendo Está muy bien México posee 34 patrimonios de la humanidad Reconocidos por la UNESCO Posee una ciudad principal mundialmente famosa Playas en el Caribe y el Pacífico Esto lo hace un destino del turismo mundialmente conocido Además de un país económicamente asequible ¿Es cierto o falso que México es el país más visitado del mundo por los turistas? Es una pregunta rara Sí Bueno, me arriesgo y voy a decir que sí Falso Sí, es cierto Creo que es falso Pero hay un montón de turismo Yo particularmente quiero ir al mundo No, no creo No, creo que no lo creo Muy bien, no lo es No, no lo es Es el más visitado de América Con unos 36 millones de turistas al año Pero el más visitado del mundo es Francia Sí, yo tenía ese dato Pero no me acordaba Sí Claro Sí, Marico es bellísimo La elite de la antigua sociedad azteca Se enorgullecía de no beber pulque Una bebida de plebeyos Ellos bebían líquidos preparados con cacao Que eran reservados solo para los nobles Eso es un hecho Es cierto o falso Que al igual que el cacao Los nachos Eran un alimento único De los reyes aztecas No No quiero creer Que la gastronomía mexicana No creo que viene de tan atrás Voy a ponerle que es falso Porque como es una comida muy rica Así como en Brasil Nuestra culinaria más rica Viene de las personas socialmente más abajo Así que pongo así Creo que no Los nachos son de maíz Eso era súper popular Bueno, pues digamos que no Empieza mi alón Estoy adivinando Es cierto Sí Por el cuento No, es tan ridículo Es falso Dime que no No, no, no No, no Dale No me metan el nacho Desde la cultura No, no, no Esto es otra cosa Es falso Los nachos fueron inventados Por el señor Ignacio Anaya Ignacio Nacho Durante la época de la segunda guerra mundial ¿Te dan un poquito más de ganas Quizás de visitar México Después de aprender un poco? Sí Sí, sí, sí La verdad que bueno Me gustaría mucho Son países Como Cuba O como Alemania Que tienen como mucha historia Muchos prejuicios Quiero decir Que uno escucha desde siempre Es bueno Conocer esos países Para Verdaderamente ver Qué es lo que es Y borrar todos esos prejuicios estúpidos Que nos dejan Bueno gente Hasta acá mi trabajo Ahora llegó el turno de ustedes De opinar en los comentarios Qué les pareció el video Si conocían Las curiosidades Si no las conocían Si sabían que eran verdad Mentira Esas engañas pichangas Que le dice a esta pobre gente Que entrevisté Y no se olviden de suscribirse al canal Activar la campanita Y las notificaciones Y si eso no les alcanza Quieren seguir en contacto Con este sujeto tan amable Bueno Me siguen en Instagram Como HugoQpea Eso es todo Gente Bella Nos vemos en el próximo Video ¿Valeo?